¡Listos! ¡Ya! ¡Paso libre! ¡Increíble! ¡Nos vemos! ¡Listos, perfectos! ¡Nos vemos! Un... ¡Te insider! Es que le Kyufe ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Zúmate al muro! ¡No! Vuelta terminada Me despidiéndote Un rabito Nada de que preocuparse Esto es la que arde Super Blink Un rabito 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 ¡Una vuelta menos! ¡Un detallito por las policías! ¡Reíndete! ¡Eso va a dejar marca! ¡Un detallito por las escuelas! ¡Un detallito por las escuelas! ¡Un detallito por las escuelas! ¡Dios! ¡Sálvese quien juega! ¿Quieres más? ¡Fuera de mi camino! ¡Un detallito por las escuelas! ¡Un detallito por las escuelas! ¡Otra vuelta menos! ¡Cuidado por las escuelas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!